No sé si graba o no. No he oído el pit. Sí, has oído. No, no lo he oído. Pero tiene que confirmar alguien porque yo no lo puedo ver. No, no lo he oído. 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 No lo he oído. No, 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 no he oído. No, no lo 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 he oído. ¿Vas mejor, Ramón? Sí. Ahí ya está un poco, ¿eh? Pero debería de mirar el siguiente reto de charla. Para que no se quede ahí. No. Un nivel... Pues yo he llegado a tener pistas por culpa del sillín, ¿eh? Bolas de grasa. De arrozarme. Cuidado. ¡Coche! Venga, que me caigo. No. 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 Muy Bueno. No. 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 ¡Gracias! 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 Pues no sé si va grabando, porque no ven la luz, la gente. A ver si, a ver si ves la luz. Fíjate en 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 la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.